qué tiempo qué gusto que hagan de apretas y qué pasa qué pasa qué tal hoy vengo a compartir con ustedes vamos a ver y gloria qué es pero gloria yo quiero ver en serio te pide de verdad hola cómo cómo estamos si no te hace falta cuando me de la vuelta hoy vine para cocinar con ustedes para compartir le voy a cocinar un guiso de arroz de la gran 7 no hay que lavar la verdura y eso el problema es que yo no sé usar esta cocina queda mucha carne sí pero cómo es el guiso carretero el guiso carretero yo te amo yo te amo yo te amo yo te amo gloria pues me lo puedo decir ahora ustedes no se preocupan yo voy a cocinar un rico y si usted no se preocupan me van a chupar los dedos ahora hace rato ya que ya no partieron ustedes ya lejate lejate yo quería hacerlo esta prohibido para No sé, Fabi nunca vino a cocinar, no a Infinito vino a cocinarla, a nosotras no. ¿Nunca? Nunca, solo a Infinito. Qué mala persona. ¿En serio? ¿Qué? Gloria, vos no cocinas. ¿Y para qué así? ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Cómo no? Yo cocinaba con Rodrigo. ¿No es el caldo? ¿Cómo no lo cocinaba? Ven, y vino a ver el cocido de ella. Ah, salsita. ¿Sabes con qué? Pon el pan como dice Gloria. ¡Ay, sí! ¿Quién? ¿Vos lo puedes probar? Sí, está bien. ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Olvidate, papá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¿Qué? Ahora con el calor se va a... Sí. ¿Y la sal? La sal le falta un poquitito. Sí, ¿qué? Pues sí, te voy a poner ahí nomás ya. Yo comía. Bueno, ya está ya el guiso. Yo me retiro, se van a ver. No, yo voy a comer a la gente. Si no es rico, te voy a cortar tu huevo. No. ¿Y por qué vamos a comer ya? Sí. ¿Qué más allá? Sí, me quiero traer a las mujeres. ¿Se que movió? Adéu. No, jamás. Está violenta. Ojalá sea, yo le guste. Yo te voy a hacer un calado. Te voy a hacer un calado sin nada. O sea, adeú ya. No le olvidaste. Esto aquí es de cobertura, mi Dios. No me calles ya. Esto aquí es de cobertura. Amor te. Gracias. Te quiero mucho. Cuídense. Ya está ya. ¿En serio lo dudo? El alcohol. Sí. Pase súper bien. Gracias, Lucas. Pau